El juez atento, arranca a los competidores de la quinta competencia, retrasa el ejemplar Víctor Dow, se queda en el último lugar, salta rápidamente W.W. Springtime a tomar la punta, Losi Manhattan está en el segundo lugar, en el tercero intenta acercarse por el centro High of the Dot, en el cuarto por fuera de Walk, en el quinto se recupera el ejemplar Víctor Dow, luego trata de movilizarse el tordillo Mutacamil y se ha quedado Our Hosted más en la última colocación. W.W. Springtime está en punta, ventaja de dos cuerpos en 23-1, el primer cuarto de milla, ataca Víctor Dow, pasó al segundo lugar, en el tercero se queda el ejemplar de Walk, en el cuarto Losi Manhattan, luego trata de movilizarse el número 3, el caballo High of the Dot, hace lo propio el tordillo Mutacamil que tiene problemas y el 1 se quedó abierto en el último lugar, se defiende el 4 en la punta, cuando ingresan ya a la recta final de la Oral Par, es la quinta competencia de la tarde, W.W. Springtime está adelante, el 7 está en el segundo, ataca de Walk por la parte, externa contra el puntero y trata de colarse el 6 por la baranda, domina W.W. Springtime, presiona el 6, Mutacamil por dentro, Mutacamil a la sorpresa contra el 4, domina el 4, W.W. Springtime insiste y del 6, aquí está la raya por dentro, gana Mutacamil. Segundo, W.W. Springtime, tercero para Víctor Dow.